¡Uy! ¡Está en todo el río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Foto! ¡Mato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro que salga! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Fílmalo! ¡Fílmalo! ¡Ahorita va a dar vuelta! ¡Ahora no es esto! ¡Pero el cóndor chiquito! ¡Cuánto cóndor! ¡Ya lo he perdido el cóndor! ¡Allá está mirando! ¡Esta ya! ¡Ahí va! ¡Ahorita de repente regresa! ¡Ahora dóblate! ¡Sí regresa! ¡Vá a regresar! ¡Sí regresa! ¡Sí regresa! ¡Ahí viene!